Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo. Traerá sus olores viejos recuerdos de un tiempo oído, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Estos son los temas que tenemos para compartir con el sector agropecuario del interior del país. Conocemos lo que se viene en cabaña Los Retoños, que tendrá su remate de primavera en el mes de septiembre. Conocemos también cómo trabaja Apresid en el país y en nuestra zona, de qué manera están capacitando a los productores en siembra directa. Y por supuesto, continuamos hablando sobre los recursos humanos en establecimientos porcinos. Leonardo González Qués es el titular de cabaña Los Retoños, ubicada en Villa Saralegui, provincia de Santa Fe. Realizará su remate anual el próximo 20 de septiembre y nos hace conocer el fruto de su trabajo y lo que ofrecerá a los productores que se lleguen en esa ocasión. No me canso de repetir lo contento que estamos de haber introducido el Brangus en el establecimiento, en la cabaña, ya por, va a ser casi 7, 6, 7 años. Y la verdad que muy conformes, una raza que, bueno, siempre históricamente que la mansedumbre, que el carácter, puede ser, pero creo que es cuestión del manejo, tratarlo. Habrá algunas líneas de sangre más mansas que otras, pero bueno, el tipo de animal que hemos logrado, que estamos haciendo, en estructura, calidad carnicera. Un tipo de animal mediano, diría. Mediano, mediano, un 3 octavos creo que bien definido. No queremos acuartinarlo, queremos que se estabilice en esto, desde un 3 octavos, con su rusticidad, con sus buenas circunferencias escrotales. Notamos eso en la raza, de que es notable. Y bueno, a través de los tiempos fijos, en forma masiva, las transferencias embronarias, así fue como, bueno, hemos ido avanzando en esta raza. No tanto a lo mejor en cantidad, sino sí bastante en calidad. Así que realmente estamos muy satisfechos. ¿Cómo lográs, Leo, la rusticidad, de la que tanto se habla, de cabañas de los retoños? Bueno, creo que la rusticidad está un poco en ese biotipo que te mencionaba en el caso ahora de Brangus, que sea un 3 octavos subido, manejarlo por ahí. Y bueno, ahora, bueno, porque lo estamos viendo que están en su periodo de preparación para las ventas, pero nosotros acá es un campo de monte, la parte ganadera, tenemos ahí mío mío, hay campos realmente duros, y bueno, y las vacas, estos hoy toros, han nacido en esos campos duros, se criaron ahí, en el destete parte la pasaron, y luego en la recría. Entonces, digamos, creo que por ese lado hemos ido buscando ese animal que se adapte a los distintos medioambientes, ¿no, Gabriel? Te compró gente de la provincia de Misiones. En estos días que se realizó el remate de estancias y cabañas lilas en San Justo, donde ustedes colaboraron con una buena cantidad de vientres Brafford. Si lo llevan de allá es porque está un poco garantida la rusticidad, y tal vez tendrás que inmunizar. Sí, sí, correcto. Ya no es la primera vez que nos compra gente de Misiones, como bien decías, en este tradicional remate del litoral santafesino, como se llama la gente amiga de las lilas, bueno, es un remate, como dicen ellos, el más federal del país, y bueno, viene gente de todos lados. Nuestra genética, nuestros animales se han desparramado, gracias a este remate, Misiones, Tucumán, Salta, Jujuy, tenemos un cliente en Jujuy, muy importante, que nos ha comprado ya primero vientres preñados, luego para servicio, y bueno, repiten las compras. Entonces, creo que nuestros animales andan, se adaptan a esas condiciones, como bien decías, están premonizados, por supuesto, bajo el sistema del Inter-Rafaela, que consigue. Estos son los precios del mercado de Liniers, cotizaron esta mañana para todo el país. Ingresaron al mercado de Liniers, 4.171 animales. El novillo liviano cotizó a 10 pesos con 60, mediano 10 pesos el kilo en pie, entre pesados 9 pesos con 28, el pesado no tuvo cotización en el día de hoy. En consumo definido, novillitos 11 pesos con 75, vaquillonas 10 con 50, terneros 12 pesos con 22 el kilo en pie, y por último, las vacas cotizaron a 7 pesos el kilo en pie. La raza Angus lidera. Una vez más, Angus afirmará su liderazgo entre las razas bovinas presentes en la tradicional feria de exposición Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. La Rural 2012 abrirá sus puertas el próximo 19 de julio y se extenderá hasta el 31 del mismo mes. En esta edición, la raza Angus cuenta con una inscripción que supera la de años anteriores, con más de 600 ejemplares y más de 100 cabañas provenientes de todo el país. La industria aviar con récord. La producción alcanzaría los 2 millones de toneladas de carne, mientras ya se exporta a 60 países por un valor de 650 millones de dólares. Y es que la faena aviar pasó de procesar unos 150 millones de piezas en 1990 a 682 millones de animales en el año 2011. Según los primeros 5 meses de 2012, se prevé un volumen de producción de 2 millones de toneladas, equivalentes a 50 kilos de pollo por habitante. Los tamberos se reunieron y siguen movilizados. La Comisión de Lechería de la Federación Agraria Argentina exigió que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Secretaría de Comercio asuman la responsabilidad que les compete camino a resolver las profundas desigualdades de la cadena láctea, las cuales conducen a la desaparición de los pequeños y medianos tamberos del país. Continuamos conociendo cuál es la hacienda que ofrecerá Cabaña Los Retoños en su próximo remate de Primavera. Bueno, ofreceremos 60 toros Brafford, 30 toros Brangus y lo que hace a vientres, unos 120 vientres preñados y para entorar Brafford y unos 40 Brangus también preñados y para entorar. Hablamos de 250 reproductores, eso es lo que estamos anunciando. Y por supuesto los caballos que irán uno o dos padrillos y un par de montados que son los que mueven la hacienda en la pista, ya el año pasado lo hicimos así, la verdad que un muy buen resultado, que los ven trabajando, son caballos que nosotros acá es cuarto de milla, pero digamos con todo el amance del caballo campero que es el que está acostumbrado a la gente de campo y son los muchachos, los habrán visto, trabajan sobre estos caballos, son caballos de lazo, que tienen que arrimarse un portón, que tienen que hacer las tareas de campo diaria. Y incluimos en este año un padrillo percherón, que nosotros, bueno, también una raza que nos gusta y tenemos, son 10 yeguas madres percheronas y bueno, está yendo un padrillito que la verdad que es muy bonito, muy correcto de cabeza. Así que bueno, eso es un poco lo que estamos ofreciendo con la gente de Ganados Remates, la firma amiga de siempre, de la familia, así que con las condiciones comerciales que digamos, todavía no están definidas, pero casi todo indica que va a ser como el año pasado, en dos cuotas de 60 y 90 días, habrá las tarjetas de los principales bancos, descuento importante por plazo del contado, flete gratis a cualquier punto del país y más allá de la cantidad y categoría de mares que adquiere el comprador. Leo, y querés contarnos un poquito sobre la genética de los vientres que vas a vender y también de lo que tienen justamente en su cría, ¿no? Bueno, irán con preñeses de Saralegui, toro que comentábamos en Bráfor, probablemente también con Porto Tirol, están inseminadas, algo de duende va a haber y después bueno, de los principales toros nuestros de acá, de planteleros que hemos adquirido o que se han hecho acá en la cabaña. Y en el caso de Brangus, hay preñeses de algo de Nerón, algo de Patriota y bueno, después de un toro que nosotros pudimos comprar, es un Oscar 308, que la verdad que nos ha dado muy bien para moderar, un toro que, para aquella vaca que era de compra más extrema, la verdad que nos hizo un buen trabajo. Así que bueno, creo que la hacienda está y quien nos acompañe podrá ver, creo que un lindo grupo de vientres en sus distintas categorías, tanto preñadas como para servicio. Alfredo S. Mondino lo invita a su remate con 3.000 cabezas en Buena Esperanza, San Luis, para este viernes 13 de julio. Alfredo S. Mondino, en su trigésimo aniversario, generando confianza. Las alfalfas Patriarca y Regina fueron desarrolladas en Argentina para maximizar la producción de forraje en nuestros campos. Materiales seleccionados por su alta capacidad de producción y su excelente sanidad, altamente tolerantes a plagas y pulgones. Alfalfas Peman, genética argentina, nacida en nuestros campos. En Río Cuarto, Testa, Lely y Llaudat, consignatario de Hacienda, teléfono 0358 46 45 001. Murray, no corra riesgos. Si tiene que trasladar máquinas agrícolas, industriales o viales, Murray, responsabilidad y confianza. Teléfono 0358 46 25 091. 75 años en la huella, junto al productor ganadero. Les recordamos nuestros remates para el mes de julio, gordos 17, 24 y 31. Y el especial de invernada y cría para el jueves 19. Fer y Álvarez, 75 años con el campo. Estudio Jurídico y Tributario, ORIA. Solidez, transparencia, tradición e innovación al servicio del sector agropecuario. Estudio ORIA, Nueva Dirección, San Martín 1250, Planta Alta. Teléfono 0358 470 1421. Gran remate Limangus, Cabaña La Tregua Santa Coloma, los invita a su segundo remate anual para el 10 de agosto en Alejandro Roca. 500 cabezas limangus. Consulte www.latreguasantacoloma.com.ar Datos del estado del tiempo en Río Cuarto y Zona. Humedad Relativa Ambiente, 40%. Velocidad del viento, 2.1 kilómetros por hora. Dirección del viento, sud-sudoeste. Precipitaciones acumuladas en el año, 373.8 milímetros. Evapotranspiración acumulada hoy, 1.4 milímetros. En noticias destacadas del orden nacional, Argentina, país libre de influenza aviar. A partir de haberse detectado casos de influenza aviar altamente patógena en México, se reforzaron los controles del sistema de defensa en sus tres niveles. Prevención, detección y plan de contingencia. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, informó que el Programa de Enfermedades de las Aves y Animales de Granja de su Dirección Nacional de Sanidad Animal, fortaleció las políticas sanitarias enfocadas en beneficio directo del desarrollo del sector avícola y la prevención de enfermedades exóticas como la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle. En tal sentido y ante los casos de influenza aviar detectados en México, si bien la Argentina mantiene restricciones a las importaciones desde este país desde el año 1995, se ratificó la medida de mantener la suspensión de las importaciones de productos avícolas y aves vivas desde esa procedencia. En el marco del Plan Nacional de Sanidad Avícola se sostiene el sistema de defensa en sus tres niveles, prevención, detección y entrenamiento para la contingencia ante el eventual ingreso de la enfermedad. Con estos fines se realizan las siguientes acciones preventivas. Preventivas, control de importaciones, actualización permanente y puesta a punto de las técnicas de diagnóstico de laboratorio, vigilancia epidemiológica pasiva, vigilancia epidemiológica activa, capacitación y difusión. La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa trabaja desde hace muchos años en el país. Conocemos qué se hace en nuestra región. Para ello, entrevistamos al ingeniero agrónomo Manuel Zini, presidente de la regional Río Cuarto, y al ingeniero agrónomo Alejandro O'Donnell. Nos cuentan los siguientes. Aprecid es una ONG sin fines de lucro que nuclea aproximadamente 1.500 productores y cuya finalidad es promover el sistema de siembra directa para de ese modo poder tratar de aumentar la productividad y mantener el recurso suelo. Ingeniero, y si pudiéramos hablar de Aprecid a nivel regional, ¿cómo lo definiríamos? Aprecid tiene, así como es una organización nacional, o sea, está compuesta, como dijo Manuel, de 1.500, 1.600 socios activos, una ventaja que tiene Aprecid es que uno puede elegir el nivel de involucramiento que puede tener con la institución. Uno puede ser un simple socio, recibir una revista, una publicación, participar del evento más importante anual que es el Congreso. Después existen lo que se llaman los grupos regionales. Los grupos regionales están distribuidos en todo el país, hay entre 29 y 30 grupos, que es socios Aprecid que eligen un nivel de compromiso más alto y forman el grupo regional. En nuestro caso somos el grupo regional Río Cuarto, somos 14 miembros. Y bueno, la idea de formar un grupo es la de explotar todas las ventajas del intercambio, el generar información, compartir información, compartir visiones, compartir experiencia, pensando en la mejora continua como productores y como técnicos. Los grupos son bastante activos, definen un plan anual de trabajo con diversas actividades, desde traer a especialistas a un tema determinado para hacer seminarios o talleres, que pueden ser o para el grupo o a veces se abren a invitados o a quien quiera participar. Tenemos actividades propias del grupo, como son análisis de campaña, al final de cada campaña se genera información, se hacen ensayos, diversas actividades de un plan anual que se va cumpliendo año a año y los temas que se eligen están medio ligados a la coyuntura y algunas visiones de largo plazo que podamos tener como productores. Los regionales, estaba viendo, si uno lo tuviera que definir en el mapa, lo que es la provincia de Córdoba, diferentes regionales. Exactamente, las regionales están distribuidas, no hay una distribución formal oficial, sino cualquiera que quiera formar un grupo, ya sea socio o no, lo puede hacer. Tenemos el caso acá, Córdoba es una provincia muy activa en lo que es Aparecid, o sea, tiene de los 30 grupos, 9, de los 30, 30 y pico grupos regionales, 9 están en Córdoba. En el caso nuestro tenemos, está Río Cuarto nosotros, tenemos en Vicuña Maquena, en Adelia María, en La Bulaya, en Del Campillo, o sea, hay una red bastante interesante. Y después hay en Salta, hay en Provincia de Buenos Aires, hay en Santa Fe, o sea, hay una distribución, pero no es una... Inclusive en el Río Cuarto se podría formar otro grupo regional con productores que quieran armar su propio grupo, tranquilamente lo pueden hacer, hay que asociarse el precio y involucrar. Estos son los precios de cereales y oleaginosas originados esta tarde desde Puerto Rosario, rigen sobre todo las ventas en el interior del país. Sorgo, 700 pesos, la soja, 1.690, el girasol, 1.370, y el maní y el trigo no cotizan, ¿eh? Dólar, Banco Nación, comprador, 4,506, vendedor, 4,546. El doctor Juan José Maqueda, docente universitario, también médico veterinario de origen mexicano, recorre Latinoamérica asesorando establecimientos agropecuarios para organizar sus recursos humanos. Estuvo presente en las terceras jornadas nacionales de producción porcinas realizadas en la ciudad de Río Cuarto y organizadas por la empresa Tecnal. Estos son algunos de los interesantísimos conceptos que aportó a los productores presentes. Primero tienen que organizarse en grupos fuertes con el argumento de que están produciendo dos cosas. Uno, comida, proteína de origen animal, y otro le están dando un valor agregado a los productos agrícolas. Creo que son dos herramientas básicas. Y si le queremos poner una tercera, es buscar mercados de exportación. Ustedes tienen la exportación de carne de bovino, y bueno, en la misma estructura pueden montar la carne de cerdo. Tienen todo para hacerlo, sobre todo sanidad. Entonces creo que va por ahí, y el negocio es promisorio. Yo lo veo bien, con eficiencia, y produciéndolo en una forma actual. Y pensando a futuro, olvidando lo que fue. Doctor, justamente hablando de eso, y le prometo que es la última pregunta, porque sé que tiene que ir a preparar la segunda parte de la charla. En esto de organizarse y de hacerlo de forma empresaria, a veces el productor lo asusta pensando es más plata, y no necesariamente, porque si trabajamos bien, seguramente estamos ahorrando en gastar más en remedios cuando no usamos bien la sanidad, cuando no tenemos lugares adaptados. Claro, como mencionaba yo, la ley del 80-80, si lo queremos ver desde el punto de vista financiero. El 80% del costo de un cerdo a frigorífico, a matadero, vamos, es el alimento. Y visto desde otro enfoque, el 80% del costo de un cerdo está en destete y en gorda. Entonces, financieramente tenemos que cuidar esas dos partes. Pero también tenemos que producir una semilla de calidad, que es el lechón. Entonces, tenemos que cuidar todas las áreas. Pero logramos, siendo eficientes, reducir costos, porque el precio de insumos no tenemos influencia. Tal vez compras masivas, en grupo y todo, pero no, no, no hay mucho. Y el precio de venta tampoco lo rigen mercados internacionales. En donde sí podemos hacer mucho, es dentro de la granja, eficientando el proceso y reduciendo costos, con toda la tecnología moderna que hay. Y por supuesto que es negocio. Bienvenidos a la CECIRA. Un grupo humano emprendedor que enfoca sus acciones a generar valores en los proyectos y relaciones comerciales con sus clientes. En la CECIRA VET proveemos servicios e insumos veterinarios para el desarrollo óptimo de sus animales. La CECIRA. Pensamos estratégicamente en el desarrollo de negocios perdurables. Bresan y compañía invita a su remate especial de invernada y cría para el próximo viernes 13 de julio a las 14 horas en sus instalaciones. Mil vacunos, destacando 200 terneros machos trazados y 100 vacas preñadas. Concurrir con autorización del CENASA. Informe al 0358 4644676. Podríamos ser como los demás, pero somos Zulfosato Touchdown. El producto con la mejor relación de uso debido a su insuperable formulación y su mayor poder herbicida. Ideal para barbecho químico y cultivos tolerantes al glifosato. Elija Zulfosato Touchdown. El producto mejor formulado del mercado. Distribuye Grupo de Petris, Grupo de Confianza, Río Cuarto y Sucursales. Siempre cerca del productor agropecuario. Compañía Argentina de Granos. Porque lo importante es estar en buena compañía. Esto es todo por hoy. Les agradecemos habernos acompañado. Un gran saludo a todos los productores agropecuarios. Recuerden que pueden ver los programas ya emitidos en riocuartoagro.com.ar y además escribir a la producción del programa en riocuatroagro.gmail.com. Hasta mañana que descansen. Que traigas una esperanza Aquí encontrarás abrigos Si siembras de amor la tierra Te enseña un camino El campo te está esperando Veníte pronto conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!